Allá va Tevez, centro, gol, 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 de boca Meli, de cabeza, como con un guante, la puso Tevez en el área y Meli dice que sí con la cabeza, se zambulle Meli y el pronóstico acierta, se entona el grito sagrado y gana Boca, que se sube a la punta, 1 a 0, sobre Godoy Cruz. Y abre el resultado con una acción con pelota detenida, allí va el tiro libre, libre absolutamente.